Una llamada por parte de la red de apoyo a la Policía Nacional alertó sobre la presencia de dos sujetos en el kilómetro 1 en la vía Valledupar-La Paz, cerca del Sena Agropecuario, los cuales portaban armas de fuego y munición sin permiso para porte o tenencia. Señalaron las autoridades que en el caso operativo fueron capturados Alessander Santana de 38 años y Dumas López también de 38 años. A estas personas que fueron ubicadas en zona boscosa se les encontraron dos armas de fuego tipo revólver calibre 38 con seis cartuchos para las mismas, sin las respectivas autorizaciones para su posesión. Informó la policía que tras hacerles saber sus derechos como detenidos, Santana y López fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno uri de Valledupar, donde deberán responder como presuntos responsables del delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones o explosivos.